En el revolcón 24-7, producción de Juan y nos vamos al torrente de Zocamón, Zocamón de la Cruz. Chapín Vega, andamos hermanos. La gente de la Junta Comunal de la 24 de Diciembre, Chapín Vega, ese será el licenciado Dorito Vega. ¡Vamos, saludos! Ahora sí estamos pegando duro, Karen. Y en el torrente de Zocamón de la Cruz, en el revolcón 24-7, producción de Juan y aquí está, para poner el tema, llamamos el escenario, invitado especial, el orgullo de la provincia de Herrera, Santo Domingo de las Tablas, el poeta de Santo Domingo, Nicomé de Solís. ¡Vámonos! Gracias, Roberto. ¡Oye, Chua! ¡Vamos a cambiar el verso para que torrense! ¡Ay, guitarra! ¡Cómo se hace, Edwin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí! 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 Alfonso Ramos Aranarararara Hubo un famoso pintor Que pintaba por igual A las flores del rosal Todas del mismo color Él pintaba con dolor Tu sobra fina y plasmada Todas fueron recordadas De aficionados pintores Pero no pintó señores El corazón de mi amada ¿Cuál es el miembro? Nos lleva arriba Si hay que pintar Se pinta Se va compadre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ma nena! ¡Oiga la mujer bonita! Lástima que no me quieran Pintó la Virgen María Pintó el profeta Pintó el Ciel Pintó el Arcángel Graviel Pintó las claras del día Pintó la luz del Mesías Y pintó con gran saber Pintó la luz el claver Y pintó la claridad El espejo de mamá Y pintó una mujer ¡Echa, Edwin! ¡Ahí vamos! Yo quería que Tim Me prestara la gordo de Nike Para extraerle esa Esas calidades de verso Que hay por ahí ¡Guitarras! ¡Tía Nidia! Ahí vamos, Anai Castro Zenaida ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Ana, na, 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 na! Oiga la morena bella Oiga la guitarra linda Para amanecer cantando Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que han pagado mal Pero yo no pude Contener el llanto Mirando a los ojos Me puse a llorar Ahí vamos, puesta Santo Domingo ¡Qué bien, qué bien! La guitarra de la Juaca De Natáumben ¡Eh, eh, oh! Pensando en tu amor un día Pensando en tu amor un día Con un pincel en la mano Pinté sobre un cuerpo humano Lo que mi alma sentía En forma de alegría Pinté yo el triste bregar De un corazón De un corazón Que al llorar Lágrimas, sangre esbota Igual la tristeza ignota De un alma que quiere amar ¡Ay, me echa, castrillón! ¡Pérez, pérez, castrillón! Castrillón Henao ¡Me echa, muchachos! Oye, licenciado Mata Saludos Compañía Pión Parejo Viene bajando ya Pión y ganando ¡Me echa, muchachos! ¡Me echa, muchachos! ¡Me echa, muchachos! Oye, Roberto García Me ha llevado a Castrillón también Ese día para allá ¡Oílo! ¡Oílo! Déjame la ropa sucia Mañana la lavo yo, be Pregúntale 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 A mi sombrero Mi sombrero Te dirá La mujer Que yo más quiero Pinto en un cuadro Un pintor Pinto en un cuadro Un pintor La casa donde vivía Con todo lo que tenía Dentro y fuera Sí, señor El pintaba con amor Pintó un viejo colchón Un petate y un fogón Y un amellado Un machete También de carga Un motete Pintó el pintor Con pasión De bien, colega Sentimiento ¡Hóldale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, mamita! ¡Y! ¡Y! ¡Ve! ¡Ay, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Porque si me quiere a mí se entrega a otro Porque si me quiere a mí me traiciona Dicen que la mujer es vengativa Que hace cosas sin saber que la destruye Dicen que la mujer es vengativa Que hace cosas sin saber que la destruye Y dirá su mamá, pobrecita mi hija Dirá su mamá la suerte que tiene Pero no saben que la pobrecita Coge el camino que no le conviene Yo no pierdo nada La que pierde es ella Le echará la culpa A su mala estrella ¡Ay hombre! Un pintor aficionado Un pintor aficionado Disípulo del tiziano Con su delicada mano Pintó una imagen sagrada Mirando hacia todos lados Vi una nube acrisolada Con miles de pinceladas La plasmó y al terminar Pero no pudo pintar El corazón de mi amada Y bien, así mismo Deja el puetano y comere No lo deja, guantito ¡Au! 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 ¡Fastrellón! ¡Fastrellón! ¡Ale, espere! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando me hablas, ay, cuando ríes Me entregas todo el corazón ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado con esa incapacidad mañana ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Después yo pinté el tormento Después yo pinté el tormento Con un apaco color Con un apaco color Y yo pienso que los muchachos Y yo pienso que los muchachos no los pintaron en tono se parecido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Echa, muchachos! ¡Echa, guitarra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sino Vega, un saludo Hay que nos trasladó Ella es de Unión de Osuelos Hasta acá está la otra de Pacora Ella es Oígala muy bonita Mañana me voy con ella En el lugar donde vivo Vale la pena vivir Porque las mujeres pagan Pa' tener con quien dormir Y en nombre de ese lugar No se los voy a decir Te van de escondido entonces También él pudo pintar También él pudo pintar Un tulo y una tinaja Igual pintaba la paja Que a veces solía cortar Una piedra de amolar Un petanillo y un pilón También pintó un zurrón Y así sin intervalo Y una enjarma de palo Pintó el pintor con pasión Qué bien Póngale sentimientos Edwin Castellón ¿Cómo se hace? Ja, 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 ja ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! ¡Gracias! ¡Gracias! Y su sangre derramada La pintó con sentimiento Y no pintó ni un momento El corazón de mi amada ¡Alonso Castillo! ¡Saludos! ¡Hermano y amigo! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, morena! ¡Pintó el colega Alfonsito! ¡Pintó el colega Alfonsito! ¡El que escribe desde luego! ¡Pintó Agustín Zamaniego! ¡Ese del pecho clarito! ¡Ese que canta bonito! ¡Que canta ya en Darien! ¡Quiere decirles también! ¡Con las rimas no me estanco! ¡La gente de paso blanco! ¡Dicen que pintó también! O sea que se formó la pintadera ¡Vaya! ¡Cómo no! ¡Guitarras! ¡Ela! 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 ¡Veinticinco Mayo! ¡Extremeza Reján! Rubén Moreno ¡Rolando Zúñiga! ¡Y este es su salvador! ¡Heime Moreno! ¡Oíga la guitarra bella! ¡Oígala! ¡Oígala! Me voy para la cantina que queda cerca del puente Si cada trago que pido es a nombre tuyo No importa que el cantinero se me moleste Si sabes que por tu amor yo perdí el orgullo Uno quiere pa' que lo quiera Uno quiere pa' que lo ame Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañan Uno quiere pa' que lo quiera Uno quiere pa' que lo ame Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañan Uno no da la vida entera indonable agonía. Poeta Santo Domingo. La indonable agonía yo la pinté como fiera de un tenaz alma que espera acabando el alma mía. La dura melancolía yo la fijé en mis trazos que apuró más que los brazos de una caricia fingida que acabaron con mi vida destrozando mil pedazos. Ahora lo mejor le vamos a saludar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También él pudo pintar los pastos de los potreros. Igualmente el bramadero En el centro del corral Luego pintó el pastizal Lo hizo con devoción Y un betusto callejón También la quebrada loma También una blanca paloma Pintó el pintor con pasión 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 Víctor Castellón la producción de Juárez 24-7 Me voy pasado mañana de nuevo Compadre Marco Río Vigilio Castillo Llegó mi compadre Vigilio Castillo, como no Tremendo apellido tiene usted, compadre Oye, un saludo a la rechera, a Ben Cárdenas Casi en mano, por la brinde acá La setecita que nos mandó Oye, mujer, nunca juegue Con el dolor de un hombre Oye, mujer, nunca juegue Con el dolor de un hombre Y nos manda el 25 de mayo a la fiesta La licenciada María Montero Licenciado Eduardo Mata 27 de octubre En la iglesia de Nidés Cinco dos vagones profesionales de Tarima De Corrido de Toro Y en la noche hermano amado Axelio Gerlomitra junto a mi amigo González Invitación de la iglesia El licenciado Eduardo Mata Oye, Varelin Oye, Varelin Gane, cerró Me saluda Varelin Muchachos de suerte rojo Que está al lado suyo Compadre Rapa Rople Rapa 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 La bienvenida de salud Luis Sinto Vargas Negro Castillo y Orlando Castillo, como no Primero de Julio 2 de Marzo Y el 23 de Febrero Hay gente que dice que no tiene trabajo Yo estoy buscando ayudantes Hombre Diana El 5 de noviembre La fiesta de Viada Allá en Cerro Talao La provincia de Talao Allá vamos Con tremenda tarde En el festival bailable Como Andalga sale A ver que me va a dar un saludo A ver que me va a dar un saludo Esta nada más y caballero Le dan un aplauso a los muchachos Se lo tienen bien merecido Gracias A los estimados guitarristas por acá Cantaba A ver que me va a dar un saludo